sean bienvenido a este su programa Gial recordarles a gente que se suscriban a otro canal ahí Gial Music TV Show suscríbete que es todo usted de Indie Buenas Tutania, buenas público televidente aquí estamos como siempre para darles el mejor contenido apoye den like denos sugerencias que este proyecto es sucede Tutania que está pasando la red está que pica y dirá ay 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 así es Tutania me están chispeando a mí de sangre mi gente lo hacemos nuevamente con la pareja alco iris Sissinay estuvo a casa llena multitud de personas asistieron al concierto de Rumania de Sissinay donde asistieron más yo o sea yo estoy diciendo más de 50 mil personas o más de 100 personas porque ese estadio no había un vacío no había un vacío no se veía entonces mira antes del concierto esos fanáticos llegando de Tecachi Indira corriendo para coger el sitio de delante muchacho una cosa increíble pero en ese concierto Indira Tecachi le dejó un mensaje a todas las comunicadoras de República Dominicana especialmente especialmente perdón a las presentadoras de aquí que quieren tirar el trabajo de Yailin la dignidad no nosotros no fan de Yailin número uno la dignidad de Yailin por el suelo diciendo que ésta no parangulado con Tecachi que ha destruido su carrera con Tecachi a lo que éste le hizo referencia a esas comunicadoras de los medios de aquí vamos a ver lo que dijo Tecachi en ese concierto mira eso viene mira tú sabes que decían que Tecachi estaba en olla que Tecachi que si yo quiere que se cose tú sabes que Tecachi que en República Dominicana no se ha concierto no se ha nada de esa vaina y el dinero tú sabes que no es lo mismo tú manejar tu dinero porque tú sabes que en este país mandar el data de 10 mil dólares junto es un lío claro que tiene que hacer muchos papeles o muchas cosas para traer 10 mil dólares imagínate todos esos cuantos que tienen Tecachi aquí entonces estaba estaba no cogiendo lucha pero estaba sin esa fuente de dinero estaba limitado estaba limitado a sus gastos entonces tú sabes que estaba de justicia entonces lo limitaba un poco y tenía que manejarse bajo perfil porque cualquier el percance que tuviera en cualquier evento le iba a perjudicar exactamente entonces Tecachi también dirá tú sabes que también andan andan unos videos ahí que supuestamente a Santiago Matías le dieron sus golpes o sea su golpe allá en Miami y Tecachi está fronteando también con eso a los Fox que 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 porque él no va a hablar de eso que si se está agregado en Miami escúcheme gente ustedes saben que han circulado en las redes unas imágenes de de Santiago Matías a los Fox que levantándose del piso y no sabíamos a profundidad que es lo que estaba pasando que le había pasado a lo que Tecachi le dice en sus redes en Instagram específicamente a Santiago Matías porque tú no dices todo lo que te pasó en Miami no lo ocultes a ti no te importa o asombras o van es como show mediático a lo que Santiago Matías le escribió que Tecachi lo mostró el mensaje de WhatsApp que él estaba respondiendo este sí mira entonces eh supuestamente Miami ya se lo tiene llegado pero digo yo si Miami lo tiene llegado mira ya Santiago Santiago que es una figura pública ya internacional porque eso nos salió a la luz con más detalles digo yo será para mantenerlo bajo perfil como Santiago Matías tiene maneja muchas plataformas en una plataforma grande específico pero tiene una plataforma allá en Miami y tiene muchos colegas productores yo creo que él va a mantener esa información bajo perfil si es cierto también y los y las y las y las los programas de república dominicana no se han hecho él lo compró lo tiene lo único que lo ha comprado tiene habrá comprado no hay que decir otra cosa Luis ni se metió en el pleito y a lo fue que lo retó a que subiera dicho vídeo en su Instagram lo retó el mensaje que le escribió Santiago Matías supuestamente alegadamente mi gente a Tecachi eh debiste mandar a alguien más profesional o sea él está acusando a Tecachi señores exacto tú eres eh no se ve bien que él le tiene dice tú me tienes ganas tú eres un maldito estúpido está picante está picante está picante la vaina lo que pasa es que nosotros cogimos imagen ahí tú sabes porque la camafogea la vaina sí 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 entonces dile el mensaje que Tecachi le dio a él Tecachi le puso pero si no fue nada que te pasó ¿por qué te pones rápido? ¿por qué estás nervioso? si no te pasó nada supuestamente pero esto está mi gente que pica y el otro mensaje que tú tenías de Tecachi ahí y el otro mensaje el otro no ese es ese es ¿eh? ese es pues Indira entonces Tecachi eh ese concierto ahí mismo Indira le dijo en inglés porque yo vi la traducción la traducción porque estaba en inglés y alguien le dice la traducción que quiere mucho a Yailin a Catalina que la ama que son las dos mujeres de él ¿entiendes? que la extraña son su prioridad él va a demostrar que son su prioridad hay que decirlo entonces Tecachi nada de lo que tú puedes ayudar a Yailin tú siempre lo vas a ayudar ayúdala que Yailin tú sabes que tiene muchos enemigos aquí en República Dominicana y fuera del país pero somos más los seguidores que le apoyamos a ella y él para hacerle no te digo no un homenaje pero para apoyarla ella puso el tema de ambos y la cantaron y la cantaron toda esa gente y ya tiene casi 50 millones o sea se puso en tendencia ese tema Indira otra vez se puso en tendencia en iTunes ese tema otra vez Indira no hay que decirlo ella tiene una muy buena producción ya lo que esta pasando ya a nivel profesional de ella queremos que salga de ya de ese contrato exactamente entonces nada eh esa comunicadora que ahorita le responden que viven acabando con ella y es verdad no viven bien ahorita le responden no tuve que no comen viven de una falacia en las redes solo viven emitiendo lesbios a Yailin eso es para ustedes exactamente que tema tenemos tutaña en estos días pasó un acontecimiento en Pensilvania quisieron darle piso a Donald Trump si no hubiese sido por un movimiento que el hizo en ese momento lo estaríamos contando de otra manera si Indira se le ve se le ve como cuando ella es así se le ve como eh como 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 si pero ella firma en sus redes sociales que como que el aval de trapecedores es así entonces casi casi y perdiendo a Donald Trump un candidato presidencial y muchos heides dicen que si fue planeado como yo voy a planear un tiro el niño maneja no señor bájenle algo bájenle algo que es un drama bájenle algo señores eh bueno eh Donald Trump cuida de un chismán entiendes y también Biden que también se cuide porque entiendes porque si eso pasó en un pueblecito porque estamos hablando que de Pensilvania es un pueblecito por hay que decir tutaña algo que que no vi de acuerdo en Estados Unidos ellos tienen que buscar la manera de no autorizar la venta de armas para personas tienen que hacerle un test psicológico para saber quién puede quién no puede porque ese joven supuestamente tiene tenía 20 años de edad 20 años tiene que hacer un test psicólogo para ver si está preparado mentalmente para tener un arma de fuego hay una comparación porque él en de que dio unas donaciones al partido demócratas a los demócratas o republicanos yo sé al partido de Biden vamos al partido de Biden es de que dio una donación entonces no sé si es un fanático muy fanático de ese partido y hizo eso no decimos que lo mandaban no claro 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 entiendes son especulaciones todavía están las investigaciones yo creo que la cárcel le hace falta a personas porque ahora nuevamente una persona estaba remitiendo en contra del presidente Luis Abinader yo creo se cogió la demanda de que señor presidente usted vio lo que le pasó a Trump allá si usted no se pone la pila aquí vamos a hacer lo mismo con usted y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer otro pero Indira tiene que someterlo a la justicia y dejarlo para eso para que de ejemplo a los otros que lo quieran imitar que esto no se debe la figura presidencial se debe respetar esa es la máxima autoridad del país y esa falta de respeto Tolentino le puso el reloj y al yo creo que a la media 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 claro que si es una falta de respeto tienen que poner régimen de consecuencia para aquellas personas que quieran desafiar la autoridad la máxima autoridad del país y respetando la primer país que yo veo esto porque ya ha pasado ya varias veces estos temas Indira y también como te digo dice que eso lo dijo relajando que eso fue de que no 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 que se abstenga la consecuencia no que se abstenga la consecuencia estamos hablando de la vida del presidente de una república dominicana o sea de una república y otra cosa también a la hora de una persona emitir un comentario acerca de alguien yo creo que también sin tener veracidad tiene que que tener eh régimen de consecuencias porque porque entonces se normaliza cualquier persona puede hablar cualquier incoherencia acerca de cualquier persona tienen que tomar el cartel también Indira saliendo ya de Donald Trump en ese mismo ámbito de la salima y de la vaina tu sabes que eh como se llama Guasov Guasován eh tuvo un concierto no sé si en una licoteca no sé si fue en Miami no 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 tuvo un concierto tuvo un concierto y alguien le sacó una arma de fuego apuntándolo es lo que vengo comentando ya Tolentino le puso el reloj a él qué es lo que está pasando a la hora de haber una actividad ya han pasado muchos casos quítenle el arma no porque oye qué pasa tú no no Indira lo malo de esta vaina escúchame la expresión el termino lo malo de esta vaina Indira es que en esa licoteca dicen no aceptamos armas de fuego pero entonces se arma un pleito y tú hemos estado armado entonces le están pagando al portero a seguridad le están pagando para dejar pasar el arma tú Taña entiendes tú y yo que hemos ido a la licoteca eso se maneja así no no porque yo voy a una discoteca y lo primero que me revisan a tal, a tal. Ah, lo que pasa es que tú no mojas la mano. Entiendes, me revisan todo y yo no tengo alma, entonces, si a mí me revisan, entonces a los otros no me revisan. Hay privilegios, hay privilegios. Entonces, cuando hay una víctima, ah, ah, entonces, eh, lo que tiene que ser la justicia es cerrar, cerrar ese local. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no se aceptan armas? No, no, no. Y si hay una arma ahí, pues porque uno de seguridad, o usted mismo lo dejó pasar por carita, porque le dejó la mano por atrás. ¿Algún beneficio? Ah, que ese es el patrón. ¿Algún beneficio? Ah, no, que ese es el pelotero. Ah, no, que ese es fulanito de tal. ¿Entiendes? Ah, que ese es un artista, ni le vayan a la arma ahí. ¿Entiendes? Ah, que ese es fulanito de tal del barrio fulanito. ¿Entiendes? Entonces, la justicia debe actuar en esa discoteca, cuando se llama el proyecto, o sea, ahí hay tiroteo, cerrar, y no la hablan más nunca. Acuérdense en el concierto de Roche que tenía la discoteca, acuérdense que pasó, que no pasó a más, pero han pasado muchas discotecas y espectáculos hacia el aire libre, que han pasado desgracias, que se cuentan de otra manera. Entonces, tienen que tener régimen de consecuencia en esos temas. Exactamente. Bueno, Nira, para recordar a esa gente ahí, suscríbanse ahí, denle like, suscríbanse, y denle a unirse para ayudar, para ayudar a este canal. Así es, mi gente, apoye, denle like, comparta, comparta, que este proyecto es de ustedes, por ustedes estamos aquí, denos sugerencias, para bien o para mal. Este proyecto es de ustedes, tutaña. Y esto fue GIA. GIA. GIA.